México, los cerveceros de Milwaukee han adquirido al mexicano Joaquín Soria, relevista derecho de los medias blancas de Chicago, a cambio de dos jugadores y consideraciones de dinero efectivo, anunciaron este jueves los dos equipos. También puedes leer, los medias blancas recibirán al zurdo Cody Medeiros y al derecho dominicano Wilber Pérez de los cerveceros, quienes también van a cobrar dinero en efectivo de Chicago. También puedes leer, este es el precio del póker, dijo el gerente general de los cerveceros, david estersamlb.com. Vemos a Soria como una de las mejores armas disponibles en el mercado este año, y se adapta bien a nuestro equipo, Soria, de 34 años, había emergido como el cerrador de Chicago, logrando 16 salvamentos esta temporada. Tuvo efectividad de 0,74 con 32 ponches en sus últimos 23 juegos hasta el 21 de mayo. Los medias blancas habían adquirido al veterano relevista de los reales de Kansas City como parte de un intercambio de tres equipos en enero, voy allá para tratar de ayudarlos en cualquier situación que consideren que me conviene, le dijo Soria a mlb.com. Y voy a estar listo para ellos por cada tipo de escenario que puedan ponerme. Tenía marca de 4 a 3 con un salvamento y efectividad de 3,70 en 59 juegos para los reales la temporada pasada. Desde que llegó a las grandes ligas ha conseguido 220 salvamentos en su carrera. Este es un lanzador que ha manejado con eficacia algunos juegos muy cerrados y situaciones de gran influencia este año. Nos sentimos muy bien al traerlo con nosotros. Medeiros, de 22 años, tiene marca de 7 a 5 con efectividad de 3,14 en 20 apariciones 15 aperturas para Biloxi doble a esta temporada. Fue la selección de primera ronda de los cerveceros, 12 grados general, en el sorteo universitario 2014, Pérez, de 20 años, tiene marca de 5 a 1 con efectividad de 2,01 en 8 aperturas con los cerveceros de la Liga Dominical de verano. El nativo de la República Dominicana fue firmado por los cerveceros como agente libre internacional en el 2017, en esta nota, MLB Baseball Grandes Ligas Joaquín Soria Cerveceros.